que a los tres minutos ya ganaba 1 a 0 con este golaje de Heriberto que tiene la gran complicidad del arquero Carlos Arias de Bolivia a quien se le escurre la pelota entre sus manos de todas maneras hay que reconocer la violencia del remate del capitán de Brasil que empezó con el pie derecho, no solamente el torneo sino también el partido un minuto más tarde centro de Ronaldo, casi Ferruyén una de las figuras que mostró Brasil anoche conecta el segundo de cabeza mira Julio Grondona como le anulan el gol a Rodrigo Graal por posición adelantada verán ustedes ahora una acción de catch patada voladora de Matusalén que después le da con mucha clase la pelota la devuelve el travesaño de todas maneras la jugada ya estaba invalidada se viene el segundo gol de Brasil y van 39 minutos gran jugada de Heriberto el centro el que se anticipa es Lincoln para marcar el segundo gol de los brasileños con el bracito esto no es observado por el árbitro Jorge Torres de Perú ahí está la jugada del gol de Brasil el arranque de la segunda etapa usted pregunta por los ataques bolivianos ya le vamos a mostrar uno es todo un hallazgo el que cabezaba antes era Fernando se atajaba a Arias aquí Ronaldo le pega la pelota la devuelve el palo se viene atención el mejor gol de la noche y es de tiro libre cosa previsible cuando se trata de Brasil como uno de los equipos protagonistas del partido ahí está golazo de Fabio Aurelio iba media hora de la segunda etapa y Brasil ganaba 3 a 0 imagínense si Arias no agarró la pelota que iba a sus manos menos iba a agarrar esta para el bostezo era lo que estaba haciendo el equipo boliviano hasta que llega el milagro sí jugada para Bolivia patea Jesús Gómez ataja Julio César que de esa manera se ganó el premio de la victoria brasileña anoche en Tandil en el arranque del grupo B de este torneo sudamericano sub 20 cuarto gol de Brasil sobre la hora golazo de Edu después de una muy buena jugada colectiva fácil victoria de los brasileños como para ser optimistas de cara al futuro que le puede deparar este torneo al equipo que dirige Toninho Barroso este partido fue con mucha llegada